Gracias por ver el video. Voy a presentarlas porque llevan cinco años siendo miembros del centro, ingresaron en el año 2013, recuerdo que fue en el salón de abajo porque aquí estaban arreglándonos el tejado, con una ponencia acerca de la restauración que habían realizado entonces en la sillería del coro de la catedral y por lo tanto, bueno, todos sabemos que tienen su taller de conservar para restaurar. No solamente esculturas, hoy van a hablar de esculturas profesionales, pero todo tipo de bienes patrimoniales, ya sean cuadros, pinturas, litografías, muebles, en fin, un poco de todo. De modo que hoy van a ilustrarnos sobre, yo creo que fundamentalmente sobre cosas que tenemos que tener en cuenta después quienes manejamos. Me consta que es una gran preocupación que tienen y no les falta nada de razón, de modo que seguro que aprendemos unas cuantas cosas importantes a través de sus palabras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia, tanto a los miembros del centro, familia, amigos, alumnos. Queremos dar las gracias también especialmente a miembros de determinadas cofradías con las que hemos trabajado, como gente que se encuentra al fondo, por facilitarnos información para completar la charla que vamos a dar. Y queríamos agradecer también públicamente la ayuda que nos ha prestado Paco a través de sus publicaciones, que si no es lo único de lo poco que hay publicado que se puede consultar, siempre muy atento a todas nuestras llamadas para darnos una fecha, una fotografía. Y públicamente se lo queríamos agradecer. Pues para empezar, desde nuestra entrada como miembros del CEN en el año 2013, nos pusimos a disposición del mismo para aportar desde nuestro campo de la formación y la conservación y restauración de patrimonio artístico, toda nuestra experiencia en este ámbito y contribuir al objetivo fundamental de la salvaguarda de nuestro legado artístico. Teniendo como referencia este objetivo, planteamos esta conferencia que parte de nuestra experiencia profesional en el campo de la conservación y restauración del patrimonio cofrade. Tenemos que puntualizar que las intervenciones que hemos realizado suponen el 15% de la imaginería profesional que se expone en la carpa de la Plaza del Arde. Por ello, no podemos establecer como norma lo que desarrollaremos en nuestra charla, pero sí nos ha dado pie a establecer unas conclusiones que pretenden orientar en la buena dirección para descubrir, valorar y conservar nuestro patrimonio artístico. Es justo decir que se han dado pasos positivos para lograr este objetivo, pero claramente siguen siendo insuficientes. Aquí les muestro el esquema con el que vamos a desarrollar la conferencia. Vamos a establecer un campo artístico en el que nos vamos a mover, un contexto histórico relacionado con la Semana Santa, vamos a nombrar periodos artísticos con sus escuelas y autores, vamos a establecer una iconografía, hablaremos de la técnica de la imaginería en cuanto a talla y policromía y estableceremos la intervención que hemos realizado, la parte de historia, los tipos de intervención que se han llevado a cabo y los ejemplos en los ejemplos en los que hemos intervenido, que son estas imágenes, por orden cronológico, la Virgen de la Amargura, el Cristo Yacente, el Cristo Descendido y la Virgen de la Esperanza. El campo artístico en el que nos vamos a mover es el campo de la escultura. La escultura tiene dos caracteres, civil y religioso. Dentro del carácter religioso destacamos la imaginería, que es la talla de madera policromada. Dentro de la imaginería encontramos la talla profesional y la talla expositiva. Van a ser, dentro de la talla profesional, las imágenes de bulto redondo y de vestir, donde hemos realizado las intervenciones. Para hablar un poco de los orígenes de la Semana Santa, y de una forma muy escueta, diremos que la celebración de la Semana Santa en España es una manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial español. Pero, ¿cuál es su origen? Intentaremos relatarlo brevemente. La Semana Santa coincide con la última semana de cuaresma del calendario católico, entre el Domingo de Ramos y el Domingo de la Resurrección. Durante esta semana tienen lugar las procesiones denominadas Estación de Penitencia y las procesiones que tienen lugar el Domingo de la Resurrección denominadas de Gloria. La Semana Santa fue establecida de forma oficial por la Iglesia Católica en el primer concilio de Nicea, en el año 325. Resulta complicado saber cómo y cuándo se celebra la primera procesión del cristianismo, pero sí está claro que tiene un origen bíblico. En los primeros siglos, la Iglesia tuvo que restringir cualquier manifestación pública, y durante mucho tiempo las procesiones se celebran dentro de los claustros. En España apenas quedan testimonios de las primeras procesiones. Solo en el siglo IV se comienza a tener noticias de ellas por los viajeros, o mejor dicho, por las viajeras, como la noble Geria, quien nos describe la Semana Mayor del año 383 de Tierra Santa. Serán los peregrinos que acuden a la Ciudad Santa los que absorben los modelos litúrgicos y exportan a sus regiones de origen. En época medieval tienen lugar los dramas de pasión, que se celebraban en los monasterios. A este teatro litúrgico se le denomina auto sacramental, inspirado directamente en el que realizaban los fieles en Jerusalén. Estas representaciones se realizaban casi en su totalidad con actores reales. El objetivo de la celebración de la Semana Santa y sus procesiones tiene un punto de inflexión en los siglos XV y XVI, a consecuencia de la contrarreforma y del concilio de Trento de 1545. El auto sacramental de la pasión va desapareciendo para proliferar las imágenes procesionales, sustituyendo a los personajes reales por imágenes estáticas. Estas expresiones de sentimiento religioso cristalizan en la cultura española, aunque es cierto que pasaron por periodos de decadencia, como sucede en el siglo XVIII, que estuvieron mal vistas por influencia de los ilustrados que las veían como signos de superstición. Actualmente, en pleno siglo XXI, se toman más como una expresión cultural y artística que como una expresión religiosa. La Semana Santa en España es a la vez una y diversa, rica y variada. Las procesiones de la Semana Santa en Santander cuentan con una tradición de más de 450 años. Desde mediados del siglo XVI comienza la andadura de los cortejos de pasión por la cofradía de la Santa Vera Cruz, Hermandad de la Luz y Sangre, hasta 1715. El Ayuntamiento de Santander heredó sus pasos al desaparecer ésta y encargó la salida de las procesiones y su cuidado a la Venerable Orden Tercera de San Francisco, llamada también de penitencia. A partir del siglo XIX contó con la colaboración de la Real Hermana de la Sacramental, conocida popularmente como Milicia Cristiana, originada en 1778. Tras la Guerra Civil, fueron naciendo las modernas cofradías actuales. Este es el contexto histórico y religioso de la Semana Santa, cuya manifestación artística más arraigada es la imaginería profesional. La imaginería es una especialidad del arte de la escultura, dedicada a la representación plástica de temas religiosos, por lo común realista, y con finalidad devocional, litúrgica, profesional o catequética. La técnica más habitual es la talla de madera policromada, que busca el realismo más convincente, a veces mediante vestidos, ropajes auténticos, cabellos postizos. A partir del siglo XVII surge la imaginería en torno a las procesiones tal y como las vemos hoy en día, desarrollándose extraordinariamente durante el periodo barroco en la península ibérica. Por ello, las imágenes procesionales son un elemento tardío incorporado a la Semana Santa de pasión. Aquí les vamos a mostrar los tres grandes focos artísticos que tienen lugar en la imaginería de España. Por un lado, la escuela castellana con personajes, escultores como Juan de Juni o Alonso Berruguete del siglo XVI o Gregorio Fernández tan decisivo en el siglo XVII que muestran una escuela de un realismo exagerado y de gran teatralidad. Otro foco fundamental es la escuela andaluza, con dos grandes centros, la escuela sevillana con Juan Martínez Montañés, su discípulo Juan de Mesa o en el siglo XVIII con Pedro y Luisa Roldán y la escuela granadina, sobre todo con Alonso Cano y Pedro de Mena. Da lugar a una escuela donde potencian la suavidad en el modelado, el uso de ropas y postizos y una tendencia al idealismo. Y el tercer gran foco es la escuela murciana, sobre todo con la figura de Francisco Salcillo. Salcillo logra unificar la belleza italiana con el realismo hispano. En el siglo XIX comienza con las continuas llegadas de las ideas neoclasicistas. Se puede hablar de una etapa gris en la imaginería española. Cada vez hay menos encargos, así que el siglo XIX se caracteriza por una decadencia. El siglo XX, en sus principios, apenas se realizan obras. Pasado 1936, con la quema de conventos e iglesias, hace desaparecer muchas obras escultóricas. Y es la necesidad por parte de las hermandades de recuperar su patrimonio las que potencian el quehacer de los imagineros. Tras los destrozos de la guerra civil, la demanda se dispara. Y este es el contexto histórico en el que van a surgir la mayoría de las imágenes procesionales de Santander. La imaginería contemporánea de pleno siglo XXI sigue la estela marcada hace cuatro siglos por los grandes imagineros barrocos. La escultura barroca se ha habido a adaptarse al siglo XXI. La imaginería procesional se ha reinventado. Un momento. Tenemos que parar el frasco. ¿Coucha? Vale. La imaginería procesional se ha reinventado y adaptado y ha sido capaz de aportar nuevos lenguajes expresivos, formales, conceptuales, estéticos e iconográficos como obra de arte contemporáneo. En el apartado para hablar sobre el tema de la iconografía solamente nos referiremos exclusivamente a los tipos iconográficos a los que responden las tallas intervenidas y empezaremos con el Cristo del Descendimiento. Nuestra fe afirma que Cristo muere. Por ello, la crucifixión, el momento de la muerte de Cristo, es su representación más importante. En los primeros tiempos del cristianismo, una simple cruz representaba la muerte de Cristo. En época románica, desarrollará la representación de la cruz con la aparición del crucifijo. A partir del siglo XI se produce un cambio iconográfico ya que se representa a Cristo muerto en la cruz. La función del Descendimiento de Cristo de la cruz es conocida como abajamiento o desenclavo. En esta parte de la representación dramática, la figura de Cristo era descendida de la cruz para su enterramiento. El deseo de realismo lleva a la aparición de crucifijos en los que la imagen de Cristo tiene los brazos articulados, lo que permite llevar a cabo sin dificultad este tipo de ceremonias. Estas imágenes articuladas poseen un carácter marcado funcional, ya que con sus articulaciones en los hombros, codos, rodillas, poseen la facultad de avaria suposición de aparecer colgados en la cruz y también yacentes en una urna. La figura más antigua de la que consta la península ibérica es el Cristo de los Gascones que se encuentra actualmente en Segovia y que data del siglo XIII. Los sistemas de articulación que podemos señalizar serán van a aparecer los denominados Cristos de la Peste cuyos gondes metálicos están cubiertos de piel, gondes metálicos, articulaciones de galleta, fosa y bola, bisagras auxiliares. El más interesante para nosotras es las articulaciones de galleta que siendo el más habitual es el que le vamos a encontrar en el Cristo articulado en Santander. En cuanto a la iconografía del Cristo yacente la tipología denominada como yacente alude a la representación de Cristo muerto en la posición de cúbito supino. Yacente expuese una posición corporal dada por la acción de yacer. No aparece en los evangelios así que se trata de una creación artística. Se caracteriza por la representación del cuerpo muerto de Cristo. Las raíces iconográficas del Cristo yacente son medievales y la tipología aportada por Gregorio Fernández que es a la que responde el Cristo yacente de Santander es la que impera hasta nuestros días y la más extendida. Ofrece pocas variantes pero muy significativas con la figura de Cristo muerto trabajado como un desnudo. Concebido para su visión de perfil desde la derecha inclinada a la cabeza hacia este lado al tiempo que permite contemplar la herida del costado las huellas de los clavos en la mano derecha extendida la total desnudez del cuerpo apenas amortiguada por el cabo del paño de pureza. Aparece extendido sobre un sudario en el que se simulan ligeros pliegues con la cabeza reposando con dignidad sobre uno o varios cojines. A partir de estos elementos básicos el modelo de Gregorio Fernández irá incorporando distintos elementos que definirán cada época como postizos efectistas tales como ojos de cristal dientes de pasta fragmentos de asta el resultado es la extremocedora imagen del cadáver de un hombre joven completamente estenuado con el cuerpo reposando sobre un blanco sudario concentrando el centro emocional en el rostro con faciones afiladas ojos entreabiertos de cristal cuencas hundidas mirada perdida boca entreabierta dientes con hueso labios amoratados y los característicos mechones sobre la frente y una barba de dos puntas que aparecen minuciosamente tallada formando rizos. En relación con la iconografía de la Virgen la iconografía mariana evolucionará con el paso del tiempo desde la época medieval que aparece la Virgen como madre feliz pasa a ser representada como piedad que es la que recoge en brazos al hijo muerto una de las representaciones más conocidas y que más impactan en la sensibilidad del pueblo sea la Virgen dolorosa a la que se le añaden elementos iconográficos como los siete cuchillos clavados en el corazón el pañuelo que suelo llevar en la mano derecha con el que se enjuga las lágrimas un ejemplo de Juan de Juni el barroco español trató de imprimirle un gran verismo capaz de reflejar toda clase de sentimientos de ahí que la imagen de María fuera enriquecida con ropajes naturales atributos y toda una serie de elementos postizos que exaltan su humanidad por ello todas las dolorosas son imágenes de vestir o de candelero también conocidas como tallas de alcuza de vanera miriñaque o bastidor todas van encalanadas con ricos y preciados tocados mantos portando corona imperial o diadema en el rostro se plasma la belleza de estas imágenes como representación de la mujer española caracterizada por sus ojos oscuros y serenos por su dulzura que será el canon que sigan las vírgenes tanto de la esperanza como de la amargura que hemos trabajado aquí en Santander las imágenes que procesionan en la actualidad cabe distinguir a grandes rasgos las dolorosas castellanas del rostro dramático y bello de las andaluzas más dulces en su expresión Nuestra Señora de la Esperanza cuya iconografía deriva de una visión apocalíptica este tipo iconográfico de la Virgen de la Esperanza o de la Expectación es propio de la etapa medieval es un tema que parece haber tenido particular popular en España y Portugal representa a esa mujer joven que sufre por la pasión de su hijo pero que con su rostro más impasible refleja la esperanza de esa vida después de la muerte el óvalo de su rostro muestra la belleza de su juventud su llanto se derrama en lágrimas de cristal sobre sus mejillas sus manos portan el pañuelo para enjugarlas y el rosario como símbolos de los misterios dolorosos de la pasión y por último más advocaciones de la Virgen Dolorosa sería Nuestra Señora María Santísima de la Amargura que es una de las que hemos trabajado y Nuestra Señora de la Soledad damos pausa vale entonces os habla Marta ahora todo lo relacionado con el tema de las técnicas la parte más más técnica de la conferencia bueno para continuar un poco con la conferencia vamos a insistir un poquitín en las técnicas que utiliza la imaginería procesional por un lado lo que es talla de madera y por otro la policromía la talla podemos destacar tres técnicas constructivas la escultura de bloque donde se trabaja con una sola pieza o la escultura de bloque formado por varios fragmentos y por último la escultura de vestir o de candelero de bastidor vamos a ver ejemplos en imágenes para que sea más fácil la escultura de un único bloque sale del tronco que se comienza a devastar y a tallar no es el caso normalmente de las imágenes procesionales por su tamaño porque requerirían un tamaño las imágenes procesionales tienen un tamaño más o menos natural entonces es difícil que un tronco tenga estas dimensiones en cambio el trabajo de un bloque pero constituido por varias piezas que se unen se ensamblan se superponen se encolan y a veces se refuerzan por medio de clavos de pernos o de espigas de magallera es el caso de los dos cristos que vamos a ver y que hemos intervenido que están constituidos por fragmentos por distintos fragmentos que acaban formando un bloque y una vez que está constituido el bloque se comienza a tallar y a modelar esta es una imagen de un cristo ya tallado yacente y las líneas negras que aparecen marcando son las marcas que se pueden realmente ver de las distintas piezas que han sido ensambladas por otro lado tenemos las imágenes de vestir o de candelero donde la parte tallada se limita a la zona de la cabeza o gusto y a las manos el resto son el tronco es una pieza que está abocetada y sobre el tronco el tronco descansa sobre unos listones verticales a modo de montantes que es lo que forman el candelero propiamente como son imágenes para vestir todas estas partes no se ven solo se va a ver las manos y el gusto entonces el trabajo aquí más o menos del artista del escultor se va a limitar o se simplifica mucho el resto es más un trabajo de carpintería las dos imágenes de las dos vírgenes que hemos intervenido tanto de la alma como de la virgen de la esperanza son dos imágenes de candelero en cuanto a la técnica de policromía es esencial yo lo ha dicho Verónica el policromar la imagen para que adquiera mucho más realismo antes de policromar es necesario preparar y la preparación una vez constituida la talla suele ser el aparejo o la imprimación para después pasar a las distintas técnicas de policromía el aparejo consiste en la colocación de una serie de capas de yeso de yeso blanco normalmente se colocan y se acaban alisando y la superficie final que nos queda es una superficie lisa y fina en este momento una vez que la escultura estalla con el aparejo colocado es el momento que en ciertas imágenes que van a llevar postizo como los ojos de cristal se les coloca entonces se separa lo que llaman la mascarilla del resto de la cabeza y el tallista por su interior incrusta los ojos por último estaría vamos a ver ejemplos de todo esto sería la colocación del yeso blanco lo que es el aparejo aquí se ve como la mascarilla se separa del resto de la cabeza y aquí pues un poquitín los dos esferas los dos ojos de cristal como se encajan por la parte interna de la talla es cierto que esto aparece en las dos vírgenes la virgen de la esperanza y la virgen de la amargura en cambio los dos cristos tienen los ojos pintados a punta de pincel no tienen ojos de cristal la imprimación simplemente consiste en una base ya de color que se da principalmente como base para las carnaciones y en el embolado que llamamos que es la colocación del bol en las partes que van a ser luego metalizadas si es que las hubiere las técnicas propiamente de policromía que nos podemos encontrar entre otras está la metalización que consiste en dorar o platear la superficie con panes o con láminas de oro o plata existen dos técnicas el dorado al agua o pulimento que está bruñido y que entonces consigue un oro totalmente brillante prácticamente es una joya y el dorado a la sisa o mordiente que queda mate hay una obra de las que hemos intervenido que en este caso es el cristo yacente donde tiene un trabajo de dorado el almohadón el almohadón superior sobre el que asienta su cabeza está dorado al agua y bruñido y luego hablaremos de ello tiene perdida una parte que tenía policromada con la técnica del estofado el estofado es esta imagen que veis en el centro el estofado consiste en después de haber dorado la superficie y de haberla bruñido se pinta se puede pintar como es en la imagen de dos colores y ya formando un dibujo y por último cuando ya está seca la pintura se raspa y se saca el oro de base creando efectos de tejidos de brocados de bordados esta es la cuestión de estas técnicas imitar tejidos bueno pasamos a las encarnaciones que es un tema también interesante dentro de la imagenía y la imaginaría procesional porque tiene bastantes técnicas nosotros lo hemos resumido en dos podían utilizar pintura al templo huevo o pintura al óleo al aceite pero ciertamente las técnicas al pulimento requieren pintura al óleo para poder realizarlas existe la técnica al pulimento donde la superficie se queda lisa sin marcas o trazos de pincel y mate la superficie muestra las marcas o trazos de pincel vamos a ver algún ejemplo esto sería un ejemplo de una el rostro bueno las las encarnaciones al pulimento generalmente se utilizan en las vírgenes o sea en mujeres y en jóvenes o niños mientras que los cristos no aparecen normalmente con este tipo de trabajo de pulimento sino que ya veremos sino más el mate porque le recrea un naturalismo mayor la técnica del pulimento como veis en la otra imagen consiste en pasar la vejiga de un cordero lechal que puede estar introducida en el dedo o puede estar en el pincel y antes de que seque la pintura se frota de tal forma que todo el trazo del pincel o las distintas coloraciones que se van aplicando se funden y no notándose quedando superficies totalmente pulidas donde no se nota ningún tipo de marca de brocha de pincel o lo que sea la otra técnica es la técnica que estábamos diciendo mate también al óleo y que va a aparecer en el cristo yacente como singularidad el crispado el crispado es una vez que se ha policromado la superficie con una brocha en punta digamos se golpea sobre la superficie rompiendo la lisura y volviendo y volviendo la superficie rugosa esto crea un efecto mucho más real de la piel de un hombre un poco más como más vasta si queréis incluso con efecto de pelo bueno lo último que se hace a la hora como para finalizar la policromía serán los toques ya directamente a punta de pincel entonces están los toques de pincel como podéis ver en las cejas en las pestañas el peleteado que es la transición que existe entre el cabello y la carne o la carnación hay veces que esa transición en vez de romperla radicalmente se pinta pelo para conseguir ese efecto y por último todo lo que son las gotas de sangre o la sangre también van pintadas a punta de pincel la intervención bueno en el tema de la intervención sintetizando muchísimo antes del siglo XX tendríamos que decir que las intervenciones o las restauraciones eran acometidas por los propios artistas artistas artesanos existían en los tratados muchas recetas que aplicaban pero la característica más común es que generalmente eran intervenciones agresivas y con los materiales que utilizaban muchas veces inadecuadas todo esto cambia a partir del siglo XX se establecen pautas comunes de carácter general para los tratamientos surge la actividad propiamente de la restauración y la figura del restaurador desvinculada del trabajo del artista artesano se redactan una serie de cartas se redactan una serie de cartas que contienen los acuerdos y las normativas establecidas destacar la carta restauro de César y Brandi y la teoría de la restauración se organizan muy importante los primeros laboratorios científicos dedicados al análisis de las obras los laboratorios van a ser complemento y apoyo para los restauradores van a poder de una forma científica los desperfectos las causas los materiales que componen la obra nos van a ayudar bien antes de decir o de explicar los tipos de intervención quería hacer hincapié en que la imaginería procesional tiene un punto muy importante y que no se puede olvidar es que la imaginería de culto profesional responde a un tipo de obra cuyos valores trascienden lo puramente artístico están destinados no solo al culto sino a ser besadas vestidas y procesionadas que conlleva todo esto pues una mayor degradación y deterioro pero lo conlleva la obra no podríamos separarlo y además que son obras por lo tanto mucho más intervenidas a lo largo de su historia los tipos de intervención que podemos establecer serían las intervenciones destructivas que hemos utilizado así porque siempre hacen algo de daño al original e intervenciones científicas no destructivas y dentro de las destructivas las devocionales o por desconocimiento y las de las artísticas las llevadas a cabo por artistas artesanos bien esto es algunos de los ejemplos de intervenciones devocionales llevadas a cabo por desconocimiento normalmente son personas no preparadas en el campo de la conservación y restauración y tampoco tienen conocimientos a nivel artístico no son artistas artesanos en un afán de arreglar faltas y deterioros de las imágenes se intervienen normalmente repintando que es colocando pintura por encima del original o rebarnizando o otra serie de cuestiones la imagen de arriba es una imagen que no hace tanto ha salido creo que hasta en telediarios también de una localidad de Salamanca es un San Miguel Arcángel del siglo barroco este sería no es una foto muy buena este sería el original y esto es como ha quedado ahora mismo el repinte es un repinte además total esta es otra son dos imágenes de imaginería de aquí de Santander de Cantabria un crucificado fijaros la capa de barniz que se le ha puesto por encima que sucede a veces con esto que los materiales que se emplean como no se sabe y se desconoce luego es muy difícil es de eliminar es ese carácter que tienen a veces de irreversibles y por otro lado fijaros en este como pues la purpurina debió de gustar y se le pintó los labios las cejas en fin otro de los lo mismo es un ejemplo más de un repinte esta sería la policromía original con una técnica aquí fijaros este es el estofado se saca se pinta de azul encima del dorado y luego se rasca y se deja ver el dorado buscando un motivo un diseño determinado el caso es que ahora mismo están así porque tienen un repinte los dos son intervenciones a veces por lo que os decía del material que se utiliza muy poco reversibles pasemos a las intervenciones llevadas a cabo por artistas o artesanos esto las otras son las más comunes las que hemos visto en todas las imágenes de las que hemos intervenido las devocionales y las de artistas abundan mucho menos en la imaginidad profesional por lo menos aquí en Cantabria es cierto que se da mucho en el mundo andaluz entonces fijaros en este caso el artista como algo que debe de tener innato que es su afán creador pues no se conforma con el original muchas veces y lo que intenta es pues ponerlo a su gusto o el gusto del momento y fijaros esta es el original de un Cristo de la Misogna y de Córdoba creo que es en Córdoba y esto es como lo trabajó perdonad el nuevo escultor le cambia totalmente la talla le retalla la zona de barra y la zona de pómulo también está repolicromado lo que pasa es que como es en blanco y negro no lo podemos distinguir otra imagen simplemente os muestro imágenes fijaros que se le ha retallado el mentón la zona de los labios se le ha repolicromado entera fijaros la subida de las cejas ya la ha perdido esa expresión de dolor que es muy típica el subirles un poquitín el final de la ceja y esta es por lo llamativa la última fijaros que esta era ahora mismo no lo sé pero bueno si os interesa un escultor eso es el Cristo de Baeza pero diseñada por un escultor o hecha por un escultor tenía pelo natural y esta era la imagen un Cristo menos sangrante etcétera este es el Cristo actual evidentemente es otro porque ¿qué es lo que hizo? en este caso el escultor se le quitó la mascarilla se le colocó pelo y talla de busto nueva se le quitó la policromía y se la repolicromó entonces aquí por ejemplo vemos un caso extremo de decir ahora ya ¿ante qué obra estamos? ¿ante la de fulanito o ante la de menganito? está claro que este tipo de intervenciones son totalmente irreversibles no tienen vuelta atrás por último están las intervenciones científicas no destructivas que están realizadas por personas formadas en el campo de la conservación y restauración cuyo objetivo principal es el respeto al original renunciando a toda participación creadora es que esto es lo interesante del restaurador no tiene un afán creador a él lo único que le interesa es el original son intervenciones ya científicas porque además se basan en conocer antes de intervenir se investiga previamente si tienes apoyo de análisis científicos pues por ejemplo rayos una radiografía o bueno distintas con distintas luces y demás aportan muchísima documentación y facilitan muchísimo el trabajo de las intervenciones son intervenciones que buscan ser mínimas donde se utilizan materiales inocuos reversibles y estables bien el primer ejemplo que vamos a ver de las intervenciones que hemos llevado a cabo y que han surgido de esto en la conferencia es la virgen de la amargura bueno al revisar os voy a tener que dar un poco de noción del origen histórico porque es una de las imágenes igual un poco más conflictivas en cuanto a su origen y la documentación porque claro todas las documentaciones a raíz también hemos dicho del conflicto bélico se perdió entonces a veces es muy difícil unir al revisar la historiografía que trata sobre la imagen y su origen se plantea la escasez de datos documentales en relación a su autoría y procedencia la referencia más antigua se remonta a la publicada por la prensa local con motivo según documenta de la reciente adquisición y estreno en la procesión de Viernes Santo que recorría el barrio de Maliaño en 1909 de una virgen dolorosa que acompañaba al Cristo descendido después de la ceremonia del descendimiento en 1936 estalla la guerra civil española el conflicto bélico devastó el patrimonio artístico nacional siendo reseñable las pérdidas en la imaginaría religiosa y nuestra ciudad no fue menos el patrimonio imaginero del templo de San Miguel se destruyó según cuentan las crónicas y entre otras el historial de la cofradía de la pasión de Santander escrita por Telesforo Molpesceres al que hemos podido acceder gracias a algún cofrade sin que exista documentación que lo respalde la imagen estudiada dice consiguió salvarse de la destrucción gracias a la actuación de un vecino de la calle Madrid que se encargó de esconderla y salvá guardarla en su piso pensemos que las técnicas de construcción propias de las imágenes de Candelero desmontables quedando solo un busto y dos manos facilita su traslado y su ocultación son muchas las referencias de particulares vecinos en todo el territorio nacional que se encargaron de ocultar el patrimonio artístico evitando su destrucción en 1942 terminado el conflicto la ceremonia del descendimiento y la percepción del Cristo descendido y la dolorosa cerrenanuda distintas notas de prensa local destacan la adquisición y estreno de dos nuevas imágenes encargadas por la cofradía de la pasión a los talleres artísticos de los salesianos de Barcelona la imagen del santo Cristo articulado y una virgen dolorosa según esto cabe pensar que la dolorosa original de 1909 desapareció pero son muchas las lagunas y contradicciones que rodean a la imagen y a su origen planteados ya por Telesforo en su obra por ejemplo no consta en la junta de cofrades del 2 de enero de 1938 la desaparición de esta imagen pero si se menciona que desapareció la del santo Cristo no consta tampoco en el libro de caja de la archicofradía el asiento de pago por la adquisición de la dolorosa cuando si figuran los asientos de pago por la nueva imagen del Cristo de la buena muerte y por la del Cristo articulado además plantea una serie de contradicciones que le reafirman en la hipótesis de que la actual Virgen de la Amargura aparentemente adquirida en 1942 no es sino la primigenia Virgen Dolorosa la desproporción existe la Virgen Dolorosa sale como hemos dicho con el Cristo articulado el Cristo articulado que se encargó y que se supone que también se encargó con la Virgen es mucho más pequeño y está desproporcionado con el tamaño de la Virgen no así el anterior Cristo articulado que iba con ella por otra parte es raro y se cuenta que cinco años más tarde de su adquisición se la mandara restaurar por el estado lamentable en el que estaba bueno son cosas que quedan ahí porque realmente no existe ninguna referencia documental sobre ello no pudiendo esclarecer ningún dato nuevo sobre sus orígenes e historia la información obtenida tras la reciente intervención ayuda a aportar algo más de luz a estos interrogantes la primitiva Virgen la primitiva Virgen Dolorosa fue estuvo ubicada en la antigua iglesia de San Miguel es la foto que veis en la imagen en el barrio o en el antiguo barrio de Maliaño que es el que se corresponde ahora con Castilla Hermida donde en 1903 se constituyó la orden tercera pasionista siendo esta iglesia sede de la cofradía de la pasión ubicando a la Virgen en un sencillo altar en 1969 comienza el derribo del edificio para construir una nueva iglesia y residencia para los padres pasionistas en el mismo solar en 1971 se inaugura la nueva iglesia de San Miguel y Santa Gema donde pasan a ubicarse las diferentes imágenes entre ellas la Virgen de la Amargura actualmente la imagen no se encontraba al culto pero actualmente se encuentra al culto en un altar provisional que se ha colocado en la planta superior del templo bueno vamos a pasar a las intervenciones restauraciones y o modificaciones efectuadas la Virgen de la Amargura ha sido objeto de varias restauraciones a lo largo de su historia material que han ido modificando en mayor o menor medida su aspecto tras el estudio de la imagen de la documentación escrita y de la fotográfica que hemos podido comprobar podemos apreciar diferentes tipos de intervención la intervención realizada por desconocimiento devocional la realizada también por artistas artesanos y por otro las intervenciones no destructivas y científicas como única referencia y primera que tenemos es la de 1947 que haría referencia según se relata según perdón según relata Telesforo a la restauración que se mandó a hacer al escultor Daniel Alegre de la Virgen por el lamentable estado en el que se encontraba lo que sucede es que no hay ninguna documentación de si realmente restauró algo y si hizo algo ¿qué hizo? con lo cual no tenemos más aporte en las imágenes pasa bien ahí tenemos dos imágenes que muestran distintos momentos en años una es de 1954 la otra es posterior y ya aunque lo vemos bueno una se ve en blanco y negro la otra se ve en color ya se ven ciertas intervenciones y principalmente son intervenciones devocionales son repintes la mayoría de las veces se le ha pintado ya las uñas y lleva pintada una primera mano de repinte en las manos también se han empezado a tocar con repintes los ojos marcando más las líneas incluso en la segunda imagen en la que no tiene fecha en esta ya se ven unas pestañas pintadas ¿pasamos? sí esta es más reciente y en ella es lo más cercano prácticamente a lo que ya nos hemos encontrado cuando la hemos intervenido fijaros en esta hay repintes en el pelo en las cejas en los ojos repintes en los frescores que son los sonrosados de la carnación en las carnaciones del cuello y del pecho el cuello y el pecho sí tenían un repinte en su totalidad el repinte en las manos segundo colocación de nuevos postizos que van a ser unas pestañas postizas sintéticas y en los párpados superiores y tres lágrimas de cristal talladas que no son las originales si os fijáis en las fotos de antes eran unas lágrimas que apenas se apreciaban y estas se ven mucho son un poco desproporcionadas bueno esta es la imagen un poco antes de la intervención de 2017 con los distintos repintes un poco que hemos comentado ahí veis las pestañas más de cerca que son pestañas sintéticas ni tan siquiera son de pelo natural porque sí se utilizan las lágrimas que se han colocado son nuevas con nuevos encolados colocadas de mala manera hay repintes muchos toques repintes en toda la carnación pasamos las manos la zona la imagen superior es el aspecto que tenían antes de la restauración y si os fijáis en la foto inferior está el uno que marca el color de la policromía original por encima de él está el dos el tres y el cuatro quedando las manos como la imagen que veis arriba además tenía colocado en masillados cubriendo originales y demás en la zona de cuello y pecho tenía un reparnizado total y un repinte total luego la estructura del tronco es esta zona que veis entre negra y como con una pasta que llevaba por debajo lo vais a ver luego esta estructura del tronco es una estructura posterior claramente eso nos ha quedado claro por algunas cosas que hemos visto al eliminarlo la base la base de madera lleva aún todavía porque ahora tiene un candelero de metal que está sustituido con el que tenía original que era de madera y en la base se ven todavía los ensambles donde iban encajados los listones que hacían de candelero de madera fijaros como el tronco apareció un ataque muy importante de insectos y los fagos hubo que desmontarlo para poder sustituirlo entonces al desmontarlo al desmontar toda la parte esta imagen que veis ahí quedó a la vista esto que es un antiguo ensamble de que había tenido otro tipo de tronco al que se unía la cabeza lo cual nos demuestra que el que tiene por lo menos el que nosotros hemos citado no era el original ¿vale? bueno en el 2017 2016 se acometió la restauración para ello nos basamos primero en una serie de estudios preliminares estudios también investigación científica esto es una imagen de los repintes con luz ultravioleta luego se intervino directamente porque fue necesario la obra se eliminaron antiguos postizos bueno esta es una imagen la imagen central del ataque de insectos que tenía con lo cual se tuvo que rehacer todo lo que es la estructura o armazón del tronco aquí tenemos imágenes de las limpiezas la eliminación del repinte del cuello y pecho la eliminación o parte de la eliminación de la mano y en la otra imagen es el proceso de estucado el poder estucar y nivelar todas las faltas que tenía la imagen una escena de cómo se va haciendo lo que llamamos nosotros en el punto de vista de la restauración la reintegración pictórica siempre discernible y por último los acabados el cristo yacente el cristo yacente vamos a ubicarle un poco también históricamente a principios del siglo XX las procesiones habían decaído los pasos eran pobres carentes de calidad artística y en muchos casos estropeados la prensa local insistía en este hecho presionando en la necesidad de renovar la imaginería procesional sustituyendo los pasos de la pasión de Santander en 1910 el párroco de la iglesia de San Francisco y director de la orden tercera don Agapito Aguirre Gutiérrez secundado por toda la junta de la congregación emprendió la labor de renovación de los pasos menos artísticos de las procesiones y restaurar los restantes se mandó la presentación de bocetos al reconocido y prestigioso escultor sevillano Lorenzo Cullá Valera relacionado ya con la ciudad por otros encargos la comisión seleccionadora eligió dos bocetos del artista el paso de la cruz a cuestas y el cristo yacente que es el que nos interesa con su urna sepultral el escultor realizó la imagen en su estudio en Madrid concluyéndola a finales de 1913 inaugurándose el viernes santo de 1914 inicialmente antes de procesionar permaneció expuesta al público en Madrid una vez en la ciudad se ubicó en el presbiterio de la antigua iglesia de San Francisco hasta 1920 que tras el incendio producido en la capilla que alegraba los pasos desapareció la pérdida provoca un nuevo encargo a la orden tercera y al artista Valera esculpir una nueva imagen del cristo yacente igual a la desaparecida estrenada en 1924 tenemos una imagen fijaros esta es una imagen de 1914 y la otra es la imagen de 1924 solo hay unas pequeñas diferencias que es que ya no introduce un ángel que está se ve un poquitito la cabeza en ahí la almohada si os fijáis o el almohadón donde reposa la cabeza tiene una variación en la ornamentación y cambia la urna que no la vemos pero la urna también era diferente por lo demás es exactamente igual la nueva bueno en 1936 se estalla la guerra civil unos días después de comenzar se ordena el derribo total de la iglesia de San Francisco tenemos imagen de la iglesia incluido todo el patrimonio artístico del interior del templo ahí tenemos imágenes distintas imágenes de la antigua iglesia de San Francisco que efectivamente estaba donde está el ayuntamiento prácticamente ahora también tenemos una imagen ahí del Cristo yacente en las primeras procesiones anterior y después la nuevo o el nuevo templo que se construyó donde se albergaron y donde se alberga actualmente el Cristo yacente debajo de la Virgen Dolorosa en el altar de la nave lateral del Evangelio bien vamos a pasar a la restauración o restauraciones que ha podido al igual que la que la imagen de la Virgen de la Amargura el Cristo yacente ha sufrido bastantes intervenciones y diversas intervenciones devocionales por un lado intervenciones científicas ninguna que se sepa de escultor sólo aparece documentación de intervenciones científicas no así de las realizadas por desconocimiento contamos con fotografías que nos muestran datos acercas de alguna de estas además con el testimonio de cofrades que recuerdan las intervenciones por estar realizadas en años recientes en 1987 Raúl Hidalgo Garrido perteneciente a la cofradía de la pasión se ofreció al entonces párroco de la iglesia de San Francisco de Asís don Antonio Cosillo y Escalante para restaurar algunas de las tallas que se exponían al culto en dicho templo entre ellas el Cristo yacente sin mediar comunicación a la cofradía dueña de la imagen acometió los trabajos que consistieron en pintar por encima del original en su totalidad la sábana o sudario que de tonos blanquecinos grises diocres pasó a mostrar un color crema encendido cubrió igualmente el estofado del almohadón fijaros toda la parte que está azul era un estofado básicamente era un color creo que nos han comunicado pardo amarronado probablemente simulando un paño de lino y tenía rayadas en perpendicular y verticalmente y salía el dorado como haciendo la trama de la tela entonces esto se pintó de un intenso azul como veis en la imagen y lo dorado se plateó aunque ahí parece que está dorado está plateado en este caso fueron intervenciones sobre todo el azul poco reversibles o irreversibles porque los materiales empleados afectaron directamente a perder la pintura original en este caso el estofado por encargo de la cofradía de la Inmaculada Concepción y como costa en la revista parroquial de los Carmelitas Cristo entre nosotros entre los años 1993 y 1994 el Cristo yacente fue intervenido por Marisol Volado Muñoz restauradora que acometió el trabajo de eliminar los repintes realizados en el almohadón y en la sábana sudario además de labores de limpieza en toda la imagen años más tarde en 1997 la urna original de cristal que protegía la efigie fue dada perdiéndose con el consentimiento del entonces párroco de la iglesia de San Francisco de Asís sin cronología específica quedan una serie de modificaciones que afectan a la policromía original son retoques de color en zonas donde hay pérdida de policromía principalmente en la zona de carnaciones en pelo en pecho en brazos en manos en piernas y en pies realizadas con pintura de diferentes composiciones en momentos diferentes y por personas diferentes además presenta modificaciones en la policromía del rostro en concreto pasamos en el pómulo cubriendo el desgante el pómulo si sois capaces de verlo está totalmente desgastado de tocarlo o de besarlo aparecía así estaba ya la policromía realmente desgastada entonces para cubrir esos desgastes pues el mismo fiel o devoto pues en este caso había colocado maquillaje había un poco de coloré que es una intervención que realmente es muy reversible porque no conlleva más pero bueno es un detalle más esto ciertamente es porque el Cristo ya había perdido la urna y estaba más expuesto al contacto con el devoto debido a los daños y a la degradación que presentaba la imagen se decide proceder a una nueva restauración en el 2014 trasladada al centro de conservación y restauración de conservar se llevan a cabo los tratamientos primero de estudios preliminares de análisis e investigación y por último la intervención directa se le hace la limpieza se le estuca las lagunas una vez quitados todos los repintes que presentaba van apareciendo las lagunas se le asienta la capa pictórica que estaba desprendiéndose en la zona del vientre estos son procesos en donde ya se ve la reintegración pictórica y el acabado siguiente el Cristo o el descendido o Cristo articulado de la archicofradía de la pasión imagen ligada a la ceremonia del descendimiento celebrada el viernes santo es un Cristo crucificado el Cristo crucificado es desclavado del madero para procesionar por las calles como Cristo yacente a los pies de su madre la virgen de los dolores ceremonia con larga tradición en la congregación de los padres pasionistas practicada ya en las misiones populares tras establecerse en Santander en 1902 en el barrio de Maliaño y crearse en la cofradía de la pasión un año después pronto se recupera esta ceremonia celebrada desde 1906 en 1908 como aparece documentado en la prensa local se estrena la imagen del Cristo de la buena muerte un Cristo con los brazos articulados acto para cumplir con la ceremonia del descendimiento imagen que procesionó hasta su destrucción en 1936 para sustituir la perdida la cofradía encargó un nuevo Cristo de la buena muerte talla realizada por el escultor santanderino Daniel Alegre en 1939 que es la que se encuentra ahora mismo en el altar mayor de la iglesia de San Miguel y Santa Gemma pero esta no contaba con los brazos articulados lo que motivó un nuevo encargo cinco años después en 1947 en este caso a los talleres artísticos de Sarriá en Barcelona es la imagen que estáis viendo como posta en el historial de la cofradía escrito por Telesor se ubicó en la iglesia de San Miguel de los padres pasionistas en el barrio de Maliaño no estando expuesto al público aunque actualmente bueno en esta permaneció y se cobija hasta la demolición de la iglesia que ya hemos visto que se realizó en 1969 y la construcción de una nueva iglesia en 1971 que es la actual vamos a comenzar con las restauraciones el Cristo descendido ha sufrido también intervenciones intervenciones devocionales otra vez intervenciones científicas también es curioso solo aparece documentación de las intervenciones científicas nada nunca nada de las que son devocionales anterior al año 2002 la imagen sufrió varias intervenciones devocionales en diferentes fechas que no hemos podido concretar por falta de documentación se repintó la carnación de la espalda en su totalidad se repintó parcialmente la carnación de las piernas en la parte trasera se repintaron las manos el paño de pureza en su totalidad cambiando la tonalidad se repintó a su vez la corona de espinas y el pelo además de numerosos repintes en la sangre modificando tonos colocación de enmasillados en la corona de espinas y en los hombros en el 2005 la cofradía encargó la restauración de la imagen a la restauradora Pilar González atendiendo al informe de la restauradora al informe final al que hemos podido acceder se intervino en ambos sistemas de ensamblaje de los brazos articulados reforzándolos y colocándolos una nueva piel se encolaron dedos que estaban desencolados se estucaron lagunas y pequeñas faltas se reintegró cromáticamente la piel sustituida en el informe queda claro que no se eliminaron los diferentes repintes que la obra ya presentaba desde esta intervención ha sufrido algún que otro retoque más y en el año 2015 se encarga una nueva intervención a la empresa conservar concluida dicha intervención en la semana santa del 2016 este es algunos de los tratamientos o de la intervención directa que se le ejecutó la imagen de la limpieza en la espalda con la eliminación del repinte que ahí casi no se ve con claridad la eliminación del repinte del paño de pureza en las piernas seguimos bueno recomposición de volúmenes en la corona de espinas el estucado de las piezas que se han recompuesto las reintegraciones pictóricas y los acabados bueno por último la virgen de la esperanza la real hermandad y la cofradía de nazarenos de nuestra señora de la esperanza y san juan apóstol de santander fundada por los agentes comerciales en marzo de 1946 acompañó en las procesiones de semana santa desde su curación a la talla de san juan pero a partir de los primeros momentos de su existencia trató de adquirir una digna imagen titular si bien las disponibilidades económicas siempre modestas obligaron a ir posponiendo el proyecto quien impulsó definitivamente el encargo de la talla fue el entonces coajutor de san francisco don antonio de cosío y escalante cuando lo nombraron director espiritual de la cofradía en 1958 se confió la materialización de la idea poco después el 13 de mayo al escultor montañés Manuel Cacicedo Canales quien ya había realizado por entonces otros pasos profesionales las caídas de Pamplona y la de Santander la imagen se concluye en 1959 la esperanza protagoniza en exclusiva la emotiva procesión del lunes santo se veía antes una imagen al hospital de Valdecilla desde 1963 pensada con objeto de visitar a los enfermos allí internados en 1981 se procedió a levantar en la capilla donde se acoge o donde se ubica la virgen dentro de la parroquia de san francisco en el batisterio de un antiguo y notable retablo de estilo barroco restaurado y adaptado en cuya hornacina central se muestra la escultura actualmente o hasta la actualidad veamos la restauración es la imagen menos restaurada de todas las intervenidas limitándose a una intervención científica e intervenciones muy puntuales de tipo devocional en concreto la colocación de las lágrimas que se las recolocaron y no muy bien y algún retoque de color en alguna pequeña falta en 1994 la cofradía encargó la restauración a Marisol Volado Muñoz que realizó trabajos de conservación desinfección del candelero y refuerzo de la estructura de este es la imagen que estáis viendo o sea que hizo básicamente labores de conservación al mismo tiempo le reimplantó las lágrimas que había perdido en el fenomenal aguacero del viernes santo de 1990 me ha gustado lo del aguacero horroroso por encargo de la cofradía en 2011 la efigie pasaría por otra intervención científica que es la llevada en conservar mostramos imágenes de los procesos de limpieza fue una limpieza superficial aquí no hubo que quitar repinte menos algún toquecito que se le había dado que es y alguna pequeña laguna que tenía al quitar las lágrimas por el exceso o las colas que se habían utilizado que eran demasiado duras se ve el estucado las reintegraciones y la colocación otra vez de las lágrimas y esta es la imagen de la Virgen de la Esperanza para concluir Vero os dirá ya nada dejamos que descanse Marta un poco las conclusiones que hemos sacado de todo este estudio podemos concluir que en las cuatro imágenes intervenidas que forman el 15% del total expuesto en la Semana Santa de Santander se han dado intervenciones devocionales o por desconocimiento siendo este tipo de intervención la más abundante pero la menos documentada dichas intervenciones en algunas ocasiones no se han comunicado a los responsables de las cofradías intervenciones ejecutadas por artista artesano estas intervenciones son las mínimas realizadas la falta de documentación impide saber qué tipo de ejecuciones se llevó a cabo y las intervenciones científicas son las que muestran la tendencia a seguir desde los últimos años todas ellas documentadas y al menos se han realizado dos en la mayoría de las imágenes en diferentes momentos para concluir queremos hacer hincapié que todavía hay un claro predominio del desconocimiento de labores de conservación y restauración que provocan intervenciones poco afortunadas cuando no irreversibles a esto se une la falta de presupuestos económicos destinados al mantenimiento y conservación de las imágenes lo que hace peligrar su supervivencia en la necesidad de practicar más y mejor la conservación preventiva por ejemplo en los recintos donde se alojan las imágenes en la formación adecuada respecto a criterios de conservación y restauración de las personas encargadas de la manipulación de vestir de trasladar de procesionar las imágenes con todo en los últimos años parece haber crecido la sensibilidad hacia la conservación del patrimonio dejándolo en manos expertas no sé si hay alguna duda hasta aquí hemos llegado os hemos placer bueno pues después de esta intervención tan interesante y tan ilustrativa como siempre abrimos un turno de intervenciones pues si alguien quiere preguntar algo comentar algo bueno yo quiero agradeceros esta conferencia porque creo que es necesaria ya era necesaria hace muchos años y tienen falta muchas más sobre este tema mi pregunta es muy sencilla vosotros conocéis perfectamente el conjunto escultórico del emprendimiento ¿creéis que es necesaria una intervención una restauración rápida a medio plazo a largo plazo reconocéis bien si el emprendimiento hombre nuestra opinión es que como lo poco que hemos podido ver en su momento de tal tenía problemas de repintes a otra vez de repintes de colocación de pinturas y demás todo eso es muy complicado muy costoso y yo si se propone una restauración tendría que ser parcial poco a poco es que siempre se queda parece que se queda la imagen que de cara a la restauración tiene que ser algo global todo o nada y nunca se contempla la posibilidad de a poco a poco a poco o sea no es necesario ni tan siquiera bueno hacerlo todo ahora y para allá sino que igual en un espacio temporal más prolongado sería más factible seguramente además que concretamente lo que te está proponiendo o sea el grupo que te está proponiendo Manu es siguió los mismos los mismos pasos que el día de hoy primero fue repintado por aquel señor Uco luego fue restaurado por Manizó o sea ha seguido más o menos en distintos momentos pero en la misma trayectoria pero sí que sabe que ha habido personas que han intervenido y han intervenido claramente han dejado su huella en algunas de las imágenes sí yo a cuenta de lo que has dicho que ha estado todo muy bien pero tú muy finamente y probablemente has dicho que la urna que era original diseñada por el propio es que es una mena de cuidado de Cristo yacente se dio con permiso del párroco no, no la dio el párroco sin contar para nada con la cofradía párroco que era el entonces y es el actual ya lo digo yo porque cada cosa es cada cosa que luego nos volvió locos al cabo de una temporada porque se dio cuenta es que él decía que no que así era más bonito porque la gente le veía mejor pero cada poco se dio cuenta que el Cristo se iba poniendo negro que se abalanzaban se abalanzaban literalmente el pueblo fiel sobre el Cristo de hecho ese Cristo cuando se le ha sacado a veces cada año ha habido veces que han aparecido al fondo la parte que está pegada a la pared claveles papeles con mensajes eso claro un Cristo que está que el altar está encima tienen la gente que lo que se dice tirarse al suelo y colocarse encima de la imagen por eso tenía tanto rayón de collares que claro que no encima de la imagen pues va dejando rayas va dejando de todo pero también lo que nos queda claro es que el reto el reto actual que tenéis las cofradías de cada la conservación del patrimonio cofrade es conseguir el equilibrio entre la función que tiene la talla procesional que fue concebida para procesionarla vestirla besarla todo lo que contaba antes Marta y buscar el equilibrio entre su función y su fin último y los procesos y tareas de conservación es por ese es el camino hacia donde tenéis que dirigiros y desde luego si hay que tener un punto de referencia toda la documentación que hemos encontrado todo lo que se puede leer hay que tenemos que aprender mucho de 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 las cofradías y de las hermandades en Andalucía allí se ha creado no hace tanto un instituto de patrimonio andaluz que es el que está marcando las pautas conservacionistas en en el tema de las cofradías donde trabajan seis campos distintos de actuación pero sobre todo es una fábrica de de fabricación de de historia donde el el tema de historiadores del arte principalmente es un pilar fundamental para para el tema de la conservación fuera parte de restauradores biólogos y demás todos los avances que hemos visto encaminados a la conservación del patrimonio cofrade hasta donde nosotras hemos localizado puede haber más pero hasta donde hemos localizado es sobre todo en Andalucía allí están haciendo cosas pues realmente interesantes pero desde desde muchos puntos de vista desde a la hora de vestir a la hora de trasladar cuentan con un presupuesto económico también interesante que esa es la única norma general que podemos decir de aquí que el tema de presupuestos económicos pues 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 no ayuda no ayuda eso es así de todas maneras es cierto que en Andalucía es una labor enorme pero también despedida en cierto modo están remediando ya no lo entienden pero bueno están el gran vicio que ha habido en Andalucía que ha sido encomendar siempre las restauraciones a escultores que han hecho cada vez que han restaurado una imagen una nueva con lo cual se ha perdido la antigua porque todavía si hubieran hecho una nueva nueva pero no actuando sobre la antigua pues siquiera se hubiera conservado la antigua pero la antigua se puede dar por destruida casi siempre porque los escultores son creadores y no pueden remediar no los han restaurado yo creo que sí que es innato bueno que más cosas dinos bueno primero felicitar a Marta y a Vanessa la Vanessa pero bien conservad por esta famosa hay documentada la charla y por supuesto hacen los cios montañeses por acogerla y simplemente la atención bueno no solo lo repinte sino también ha habido una imagen de silófagos en una de las tallas claro hay problemas pues de repintes y demás que no avanzan con el tiempo pero sí estos problemas con silófagos sí que deterioran las tallas y bueno pues hace que las situaciones tengan que ser urgentes yo creo que no son las cofradías sino que hay que tener arte o que tenga responsabilidad sobre sobre patrimonio de este tipo pues que nos pidan una valoración pues por lo menos para saber que no se va a deteriorar más y si se está deteriorando pues que podáis actuar en relación con esto quería saber de las tallas que habéis dispuesto pues cuántas tenían problemas de este tipo está bien que lo preguntes porque aquí es esencial la madera que se utiliza por ejemplo el cristal es de cedro con lo cual es imposible que le entren es fungicida natural el resto realmente hay un tipo de pino y dependiendo de condiciones y demás hay veces que tampoco en realidad ninguna tenía problemas de bueno perdón si el cristo articulado también el cristo articulado la virgen de la amargura pero solo en la zona del tronco en el tronco porque todo lo demás no y la virgen de la esperanza en el candelero tenía un problema de infección el pino no obstante aquí se observa mucha diferencia de las maderas que se utilizaron antes de la guerra claro de las recientes y de las de ahora es decir las obras que son de antes de la guerra y las que se han hecho en los años 80 para acá son buenas maderas son cedro se buscaba de maris agua de maris no se que sin embargo las de hechas en la posguerra lógicamente salió el santo entierro y el santo entierro porque comandador se buscó madera de 100 años ya espino sueco pero seco reseco y tal sin embargo por ejemplo las obras del litro de los ríos que son tan bonitas pero son un nidal un nidal de carcoma o sea en el descendimiento hubo que en una restauración que se le hizo hubo que sustituir piezas enteras porque estaba comido claro eran años que tampoco podían recurrir a maravillas y bueno pues usaban lo que había pero eso luego te da unos problemas tremendos el saber escoger el material es esencial antes de construir y luego de todas formas es un problema que aquí en el norte le tenemos y es muy difícil de resolver tenemos una humedad relativa en general muy alta y es el prolifera este tipo de cosas prolifera por medios naturales vamos es un problema y grande el tema de silo bueno alguna cosa más María yo digo que también hemos tenido tallistas que hemos exportado en América porque estas celebraciones de la semana santa y los misterios de la pasión lo han vivido nuestros misioneros allí con los indígenas de una forma muy importante ¿no? entonces uno de los que uno recuerda a ver que además es un explorador es capitán de corazas y muchas cosas ¿no? mapeador es Bernardo de Miele y Pacheco allí en Nuevo México hay por lo menos cuatro tallas que reproducen una obra que se ha editado hace muy poco una inmaculada un San Miguel Tobías y un Cristo crucificado y es precisamente esa devoción que desde aquí él y la de Bárcena de Carriedo pues llevan allí ¿no? este fue uno de los que acompañó a Silvestre Vélez de Escalante en la expedición del cañón de las escaleras y de los cañones del río Colorado estamos en el año de la independencia norteamericana 1776 y es una auténtica delicia ahora están en el museo de Santa Fe allí en el estado de Nuevo México Santa Fe que por aquel tiempo era como el París europeo ¿no? algo así ¿no? o sea que también pues tenemos esta referencia de tallistas de aquí pintores porque pinta y talla ¿eh? verdad o mío Pache que pinta que pinta ¡Gracias!